Música Profesor, hoy los jóvenes que terminan la universidad a los 24 o 25 años ya tienen incluso maestrías, pero dominan muy bien la tecnología de punta y las redes sociales. Sin embargo, las personas que tienen 40 o 45 años todavía no lo dominan, no son milenios. ¿Cómo superar ese impase, esa distancia, esa brecha? Pues con una herramienta espectacular que se llama mentoring. A ver, hoy en día estamos aquí en Perú, estamos trabajando tres generaciones y viene una de camino, una son los que se llaman baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 64 o 65. Son personas que han trabajado muchísimo, que le han dedicado la vida entera a una misma institución y que entienden que el éxito está en el reconocimiento al final. Y no quieren dejar esos 25 años de experiencia, no quieren alejarse. Y tienen prisa, además. Porque sienten que se está terminando. Entonces dices, me quedan cuatro años, me quedan cinco años, me quedan ocho años. Tengo que lograr ese espacio. Digo así porque siempre es el despacho que todos queremos, ¿no? Un despacho que haga esquina de cristal. Y ahí eso no te permite desnabiar o aceptar las cosas que se vienen. Entonces son personas que muchas veces les cuesta entender lo que se llama la disrupción, que es pensar de manera diferente. Le gustan como que las cosas siempre vienen hechas, pero tienen prisa. Y su pregunta siempre es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a tener? ¿Cuándo? Detrás venimos los que nacimos entre el 65 y el 80. Somos los serguís. Yo me río porque digo que somos los mejores. Ya. Y somos esos que dejamos hacer a nuestros hijos lo que no nos dejaron hacer nuestros padres. Somos como abuelitos que consentimos, ¿no? ¿Por qué? Yo soy ingeniero civil, pero soy ingeniero civil porque mi madre me obligó. Hoy en día, si tuviera un hijo y empezara a estudiar arquitectura y a los seis meses me dijera, papá, me he equivocado y quiero estudiar periodismo, yo le diría, hijo, estudia periodismo. Sé el mejor. Ese es. Somos personas que además, lejos que como mi madre me decía, hijo, trabaja en un banco que ahí vas a estar seguro toda tu vida. O antes decían, pues acá decían, ¿no? Mi hijo es pura, padre, abogado, médico. Eso son. Se hacían felices. Bueno, pues eso es lo que quizá a mi madre le hubiera encantado. Nosotros los de la generación X entendemos que el desarrollo profesional va a ir cuando tú te vayas cambiando de empresas. O dentro de la empresa vas cambiando de puestos. Y si a los baby boomers la pregunta es, ¿cuándo? Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirve este proyecto? ¿Para qué me han dicho que trabaje en esta nueva área? Lo lindo es que detrás vienen los baby boomers, que son los que nacieron hasta el año 2000 y que necesitan de un mentor. Alguien que los oriente. Alguien que les dé feedback diario y que le diga que lo están haciendo bien. ¿Y cuáles son aquellas cosas que pueden corregir? El 70%, el 70% de la población activa del Perú hoy es millennials. Y necesitan un guía. Y ese guía normalmente somos los que estamos más cerca, por generación, que somos los X. ¿Y qué hacemos con ellos? Mentoring. Les enseñamos a no tropezar. Les contamos las cosas para que no tropegue. Claro, con ejemplos de vida. Con ejemplos de vida y entendiendo algo, que mientras que nosotros estamos pensando en el para qué, el millennial pregunta por qué. Y además el millennial lo que disfruta es el día a día. Disfruta el ir a la oficina, disfruta el presente. A un millennial yo creo que es bastante difícil decirle que va a estar seis años trabajando en un proyecto. No, ellos están en un tiempo y quieren averiguar el por qué, por qué, por qué. Eso. Es como si fuera este banco, ¿no? O sea, ellos prefieren no hacer el banco entero, sino coger un trocito, participar en él, dejar su enseña, para que luego venga otro, lo termine y entre todos. Eso es lo que yo veo en mi hijo, por ejemplo, que tiene 25 años. ¿25 años? Claro. Entonces, en líneas generales, uno lo que tiene que hacer es, ¿qué? Orientarles. Ayudarles. Ayudarles. Con feedback. Y el feedback básicamente tiene tres partes. Hay que decirles qué tres cosas hacen buenas y por qué. Dos cosas que no hacen bien y por qué. Y tres cosas que pueden mejorar y por qué. Es como un sangucho. El pan de arriba son las tres cosas buenas. Ya. La parte del medio es las dos cosas que no pueden ser. Y la barra de abajo, el pan de abajo, es qué tres cosas pueden mejorar y por qué. Y con eso el millennial te lo ha ganado, te lo ha ganado, te lo ha ganado. Muy bien. Y lo lindo de todo, lo mejor de todo, es que el millennial te rejuvenece, Carlos. Eso es cierto. Te transmite juventud, optimismo. Tú le enseñas y él te rejuvenece. Gracias. Esa es la clave. Me acaba de rejuvenecer. Gracias, gracias. Gracias.